Como ya es tradicional, el gobierno de Formosa estará regalando miles de juguetes por el Día de Reyes a niños y niñas del territorio formoseño. La entrega será este sábado a las 9 en forma simultánea en toda la provincia. Este gesto se renovará en establecimientos educativos de los niveles inicial y primario, además de centros infantiles y comunitarios, incluso en escuelas de gestión privada, para asegurar así que la distribución de estos obsequios que otorga la provincia por iniciativa del gobernador Gildo Insfrán lleguen a cada niño formoseño. Con esta jornada festiva, el gobierno cierra el amplio programa de celebraciones cristianas de fin de año que arrancaron el 8 de diciembre. Este sábado, desde las 9, se estarán regalando más de 200.000 juguetes para Felicidad de la Niñez de Formosa, con lo que se ratifica el criterio de igualdad de oportunidades bajo la premisa de los preceptos de inclusión social y equidad que caracterizan las acciones del gobierno provincial.